Amores míos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube, yo soy Laura, todo para los que se siguen suscribiendo a esta familia, bueno, sigan escuchando el botón rojo porque cada vez somos más. Amores, bueno, ustedes sabían y bueno, se dieron cuenta que estuve embarazada durante 24 horas y adivinen qué, pues mi hijo, perdón, mi hija ha nacido y se los presento a Olivia. ¡Ay, saludo mi amor, saluda, saluda! ¡Di hola! Y hoy la tía Loli va a ser mi mamá durante un día, ¿sí? Estoy súper emocionada, ¿cierto Oli? Estamos emocionadísimas. Bueno, Oli es... ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! A ver, a ver, a ver, Oli me va a ayudar a ser madre hoy porque... ¡A mi! Hoy voy a ser una madre ejemplar, ¿cierto mi Oli? Vamos a jugar, te voy a dar comida, voy a hacer de todo. Vamos a pasarte listo. Bueno, les quiero presentar a Olivia. Olivia tiene un añito y es la hija de una de mis mejores amigas de la vida. Ella es como una hermana para mí de Cristina. Cristina estudió conmigo en la universidad. Juntas estudiamos comunicación social. Y lo más bonito de esta historia es que yo le presenté a Cristina a su esposo. Entonces, de alguna manera yo siento que Olivia como que está en este mundo también por algo que yo hice. Como que yo también hago parte de su historia y eso es lo más especial del mundo y es la conexión tan bonita que yo creo que tenemos Olivia y yo. ¿Oli? Mi amor, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. ¿Eh? ¡Oli! ¡Ay! ¡Gorda! ¡Abre la boquita! ¡Abre la boquita! ¡Ay! ¿Dónde están los viejitos? ¿Dónde están los viejitos de Oli? ¿Aguita? ¿Aguita? Agüita Agüita ¿Dónde están los viejitos de Oli? ¿Oli? Ay, perdón Oli, un poquito Oigan, yo me estaba volviendo un 8 dándole comida a Olivia Como que no tenía ni idea si le estaba dando la porción que tocaba Me daba miedo darle mucho porque qué tal que se ahogara Pero a la vez como que le daba muy poquito Pero como que ella no me recibía Esa parte creo que es un gran reto para cualquier papá Que te reciban comida Pero ajá Ahí llega el celular Que te salva Le pones videítos Y ahí ellos quedan hipnotizados Y le puedes dar comida muy fácilmente Aunque yo sé Uno no debería hacer eso Debería uno sin el celular Si no, darle comida Pero bueno Ahí como que no No hice muy bien la papá Porque vamos a quitar Todo lo sucio Vamos a quitar Todo lo sucio Todo lo sucio Todo lo sucio Soy una princesa de amor Soy una princesa Soy una princesa Ojalá no te hayas hecho mucho pupu Ay, no, estás muy viciosa Solo nos hicimos unas chichas Solo nos hicimos unas chichas Mira, mira el pañal El pañal Ya Sigue el pañal Sigue el pañal De O Li Trá Es suá Suácata 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 Es que se lo puse al revés Ay, se lo puse otra vez Yo no De adelante Para atrás Otra vez Te lo puse al revés Mi amor Sí, viete Se lo puse al revés Mi amor Te lo puse al revés No sabía cuál era la crema que tocaba echarle Pero bueno Al final logré vestirla Se lo logré poner Ella gracias a Dios Tiene la mejor actitud del mundo Y no gritó No No se puso a llorar en ningún momento Entonces siento que la tía Loli Como que lo logró Eh Pero sí Sí, sí Sí, sí Digamos que sí Te voy a vestir como una reina Te voy a vestir Como una princesa ¿Listo? Sí Sí, sí, sí ¡Tarán! Mira ¿Te gusta este vestido? ¿Te gusta? ¿Ah? ¿Sí? Vas a verte como una princesa Pero hay que quitarte esto entonces primero ¡Tarán! 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 Una manita por aquí Sí, sí ¡Una manita por acá! ¡Écolibiricotimilicotimilicotimilicotimilicotimilicotimilicotimilicotimilicossilila! ¡Adiós! Una manita aquí Una manita allá Una manita por aquí Y ahora el nuevo vestido Sí Uy, esto está difícil de poner Esto está muy chiquito ¡Ay! ¿Me vas a ayudar a abrirlo? Pero no lo podemos dañar Espera ¡Una manita aquí! ¡Sí, sí! ¡Una manita allá! ¡Ah! 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 ¡Soy un cupcake! Dilo. ¿Se olvide, se muerta? Soy un cupcake. ¿Listo? ¡Una, dos y tres! ¡Ay! ¡No te me vayas, pa' ella! Dos mil años más tarde Cuidado con ese cuadro Pero es que no encuentro una cosa Acá está, la encontré La encontré Estoy sudando Ya la encontré Casi no logro encontrarle como los botones Del vestido También al principio Casi le pongo al revés la camisa O sea, fue un gallo Pero al final yo logré O sea, todo se puede lograr En el mundo de los bebés Todo se puede lograr Vamos a cazar un oso Vamos a cazar un oso Grande y peligroso ¿Quién le teme al oso? Nadie Olivia tampoco le teme al oso Swash, swash, swash Vamos a cazar un oso peludo y furioso ¿Quién le teme al oso? Nadie Olivia tampoco Aquí no hay ningún miedoso Glú, 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 glú Vamos a cazar un oso gordo y fastidioso ¿Quién le teme al oso? ¿Quién le teme al oso? Olivia no Cansada ¿Será que me puedo dormir un rato? ¿Sí? ¿Puedo dormirme? ¿O no? No ¿No? Por favor, déjame dormir ¿Sí? Oli ¿Puedo dormir? ¿Me puedo dormir un ratico? Sí Morni Quiero que vean cómo reacciona a esta canción Miren cómo reacciona a esta canción Es su favorita en el mundo ¡Qué graos! Gracias a Dios, existimos mal Te amo ¡Ay, sí! Una cosa muy hermana ¡Estamos felices! ¡Está ahora loca! ¡Tras! 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 ¡Está ahora loca! ¡Escucho! ¿Tía Loli se cansó? A la hora de jugar La tía Loli es experta en el tema Con Oli bailamos Y bueno, por ese lado Oli y yo nos llevamos súper bien Le leí cuentos Bailamos Armamos su torrecita de legos, esa cosa Y bueno, por ese lado Yo creo que me va muy bien Sé jugarle muy bien A los bebés Por eso me... Por ese lado estoy hecha una... ¡Oli! No quieres dormir Pero es hora de dormir Tienes que tener tu siesta Un zapatito Tienes que dormirte, mi amor Me voy a meter contigo ¡Hola! ¿Nos dormimos juntas? Oli vamos a dormir A dormir juntitas ¡Suscríbete! 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 ¡No la logré! ¡No la logré! ¡Suscríbete! A la hora de dormir fallé, completamente fallé. ¿Cómo va a ser que llego yo, llega la tía Loli a jugarme y yo la quiero poner a dormir? Obviamente Olivia no se iba a dormir, me metí en la cuna, le jugué para ver si se cansaba, le puse encima la cobijita para dar. No lo logré. Tengo muchas amigas que son madres, tengo muchas amigas que son padres y de verdad en este video quiero, no sé, recalcar lo importante que son las madres en nuestras vidas, darle las gracias a cada una de ustedes por los esfuerzos tan grandes que hacen por uno, por levantarse todos los días a darnos comida, por bañarlos, por cuidarlos, por protegerlos, por llevarlos al colegio, por respetarlos, por darles educación, por tantas cosas de verdad que este especial de madres era dedicado a todas esas mamitas que en serio hacen lo mejor para que nosotros estemos bien. Ustedes mamitas son luchadoras, son heroínas, son absolutamente todo para nosotros.